Yo voy a bajar mi arma, ¿ok? ¡Daño! Pues aquí estamos hoy en el último día de llamado y este, pues ¿qué te puedo contar? Es una historia muy padre, está mucho más entretenida y con más acción y con más... más adrenalina se podría decir, esa es la palabra que las otras temporadas nos traen como locos de arriba para abajo, brincando, explotándonos tirando bala, correteándonos, estrellándonos peleándonos, pero muy felices muy felices de estar en este proyecto En esta última temporada tuvo un giro interesante su personaje de estar en el cártel de estar en el negocio de las drogas y cosas como él venía antes lavado dinero y ese tipo de cosas En esta temporada el gallo se vuelve el presidente municipal ¿Cómo andamos, mijo? Ey, ey, relájense, relájense, ya estuvo, ya estuvo ¡Ya estuvo! Se hizo una familia, una familia muy bonita y... y ahora sí que venir a trabajar no era trabajar era venir a pasarla bien, obviamente, pues... con el profesionalismo que esto merece, estudiados y... muy responsables, pero el ambiente de trabajo era como estar en... con amigos, en un restaurante, en una fiesta, en la casa con la familia muy bonito este proyecto Muchas gracias por verlo porque esto lo hacemos con muchísimo, este... muchísimo cariño, este... para ustedes la verdad sí le echamos muchas ganas para que esas escenas, este... pues queden muy padres y se diviertan viéndolas y les den de repente adrenalina de verlas o de repente llanto o enojo pues que todo eso que nosotros queremos hacer les llegue a través de la pantalla a ustedes que nosotros hacemos todo esto por ustedes No, que nada, me voy a quitar el bigote, la barba porque no aguanto más pero, este, sí, vamos a dejarla, este, unos meses vamos a dejarla descansar y, este, y nada, que nos vemos, este, en la siguiente temporada que... ya estamos escuchando que va a venir todavía mejor que esta Nueva super serie de Telemundo Enemigo íntimo Fernanda es Roxana Rodiles Misteriosa Yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer impredecible Me va a salir a mí la cara Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza